Dios. Dios. Actualmente en la radio, Juan José, más para ellos de que van manejando en estos momentos por las arterias de la ciudad, un choque, Juan José, un choque laminero, pero que nuevamente pone en evidencia la falta de capacidad de muchos transportistas que se encuentran al volante, Juan José, y transportando a la gente por la ciudad. En estos momentos nos encontramos precisamente en la esquina de Fuente de Calderón con Avenida Madero, justamente abajo del paso a desnivel del ferrocarril, donde hace algunos minutos protagonizaron un choque, una unidad de taxi, Juan José Taxi Mitch, con placas PPV8096, al cual afortunadamente no traía pasaje, pero desafortunadamente por no respetar el 1 y 1, Juan José, se impactó contra una combi ruta gris de la número 25 de colectivos de Morelia, Juan José. Esta combi viene con el pasaje, viene completamente llena. Uno, el que transportaba precisamente esta combi, es un muchacho de escasos 22 años, Juan José, que le falta mucha experiencia y que lástima que en todos estos pasajes que estamos viendo en estos momentos, el señor Rosales, pues viene señoras con sus hijos, personas que ya se les hizo tarde para llegar a su casa y que lamentablemente por la falta de pericia o por la imprudencia de algunos automovilistas, Juan José, que se encuentran al volante, son protagonistas de estos choques. Aquí tenemos una persona que, pues bueno, viene a bordo de esta combi, se trata de escasos, ¿sabe si nos regala unas palabras? ¿Qué fue lo que sucedió? Por favor, Fernando, sería muy importante. Sí, lo que pasa es que se nos atravesó un taxi, entonces fue un golpecito, pero más que nada es el escándalo, ¿no? Y lo que está haciendo, parando el tráfico y todo eso, pero pues sí, creo que es de donde estamos como, esa falta de cultura del 1 y 1 y estar checando que, pues sí, tener cuidado, ¿no? Y respeto entre todos, ¿no? Porque además, pues son los pasajeros que venimos aquí arriba, pues, el arriesgue de lo que podría haber sucedido, ¿no? ¿Tienen niños? ¿Qué te parece esto? Claro, niños, personas adultas, independientemente, ¿no? Pero sí, yo creo que desde ahí es donde estamos viendo que la falta de cultura que tenemos que tener todos, ¿no? ¿Tu nombre, ¿no? A tu nombre, Miguel. Gracias, Toño. Pues bueno, mira, escuchas, Juan José, lo que sucedió en estos momentos y te digo, el tráfico está completamente rezagado porque es un golpecito, te digo, la minero, pero que en realidad hicieron más show lo que están haciendo y más tráfico, lo que está afectando precisamente, Juan José, para que estos automovilistas se pongan de acuerdo. Oye, pero un golpecito la minero, Fernando, pero cuando vas en un vehículo de transporte público como es una combi, si cuando dale en acelerón se siente feo, siente que uno se le sale la cabeza de los hombros, ahora imagínate simple y sencillamente el frenón y el tráfico. Las mayores quejas que han obtenido la ruta gris precisamente es la gran velocidad que le imprimen a sus unidades, Juan José, en las diferentes arterias. Sabemos que esta ruta precisamente pasa por el libramiento, es una de las que se más se quejan porque, pues bueno, como te digo, es un muchacho de 23 años el que porta esta unidad y se ve bastante inexperiencia por parte de este joven para que este choque. O sea, a ver, Fernando, se ve de bastante inexperiencia, tiene cara de menso. Ya lo dijo usted en otras palabras, señor Rosales. Pues sí, ¿para qué le damos vuelta? La combi quedó transversal en la calle, o sea, es un choque la minero, lo que te digo, la forma en que quedó la combi, me imagino el susto que se llevaron los que iban adentro, como te lo han mencionado. Pues bueno, ahí están las consecuencias. Toda esta zona, pues bueno, está conflictuada, Juan José, le recomendamos a la gente subir mejor por el puente y también, pues igual, Avenida Michoacán, recuerdo que usted está cerrado. El día de hoy, fiestas patronales de la colonia Melchor Ocampo, nuevamente, fiestas de pueblo, llevan a cerrar una importante arteria de la ciudad. Oye, sí, por cierto, Fernando, te encargo algo para el desarrollo del programa a través de redes sociales. Insisto, no estoy afirmando nada. Estoy haciendo un comentario para confirmar o desmentir. Conste, al auditorio, nos están reportando disparos de arma de fuego en la avenida Michoacán, colorean las flores. Es más, ya se habla de una persona herida. Si lo pudiéramos corroborar y en cuanto tuvieras de información... Estamos muy cerca de ahí. Perfecto, espero entonces tu enlace para entrar en vivo. Fernando, gracias. Así entendemos nosotros la información en frecuencia informativa libre, estando en el lugar donde se genera la noticia. Ya iniciamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!